En exclusiva para Telemar Noticias, el secretario de Obras Públicas, Edilberto Buenfin Montalvo, compartió más detalles en relación a la construcción del Museo Arqueológico Subacuático de la Ciudad, mismo que se ubicará en el Fuerte de San José del Alto, el cual quedará en supervisión del Instituto Nacional de Andropología e Historia. 15 millones de pesos, es la inversión inicial. Los que conocen el Castillo de San José, que son cuartos, bueno, se van a convertir en salas, va a ser la sala de estos, la sala del otro, es decir, en donde habrá una estancia, en donde se exhiban las piezas, es decir, es algo que es interesante. Va a ser supervisado por el INAH, quedará el museo en manos del INAH, ellos pagarán el mantenimiento, la conservación del mismo, la vigilancia, y es un algo más que tendrá Campeche para exhibir al turista. Buenfil Montalvo señaló que este museo será el segundo en su estilo en toda América Latina, albergando valiosas y diversas piezas encontradas en los fondos marinos de la península de Yucatán. Hay piezas que tienen desde el Caribe hasta acá, piezas sumamente valiosas, hay unas esmeraldas, hay unas cruces que vale la pena sean exhibidas, todas las piezas encontradas en la península de Yucatán, en el mar. Es decir, es algo que la misma UNESCO ya conoce, ya la UNESCO dio su anuencia, su beneplácito por el Museo Subacuático. Creo que hay uno nada más en América, creo que está en Colombia nada más, el segundo va a ser Campeche. Con la construcción del Museo Arqueológico Subacuático en la ciudad, un problema a mejorar será el acceso para llegar al sitio, puntualizó el Secretario de Obras Públicas. Aquí lo que hay que darles es la facilidad de llegar, es la segunda parte que mientras construyen esto, nosotros vamos a ver cómo le damos un acceso ágil a la zona de Bellavista. Por supuesto, turismo va a tener que trabajar mucho ahí. Con imágenes de Jorge Méndez, Cristel Q, Telemar, Noticias. ¡Gracias!